Gran partido y gran victoria para pasar a la semifinal. Sí, un muy lindo partido y hermoso juego con este clima. ¿Cómo fue tu gol? Fue una jugada de negro choco con Monje y tiraron el centro atrás y lo empujé. Román, también un golazo para abrir el marcador y para abrir el partido también. Sí, juego con Monje el 8, Monje juega con Salazar y Salazar la desborda, pasé atrás y la gané como venía. Como venía, un zapatazo. Y vos, Mauri, también una gran jugada y pudiste también anotar. Sí, gracias a Dios. Facu tiró un pelotazo y justo estaba Nacho, Nacho se la pide y me la da así y me la tira larga. Y justo me quedo arriba y bueno, se la pude levantar. Felicitaciones, eh. Muchas gracias. Muchas gracias.